Por último, os aparece también aquí la opción School Sheets, que como veréis lo que os permite es ver los resultados globales e individualizados de cada uno de vuestros alumnos y en general de todos ellos. Por ejemplo, si elijo esta clase y elijo lo que he escaneado durante esta semana, por ejemplo. Pues aquí tengo las preguntas, el momento en el que las hice, que fue todo en la misma sesión en este caso, y me dice que en general en la clase hubo un 79% de acierto. Y veis que de cada pregunta, por ejemplo, esta pregunta tuvo un 100% de acierto, todo el mundo la contestó bien, esta otra un 90%, esta un 60%, 90%, entonces veis los resultados de éxito por cada pregunta y luego veis que de cada alumno le da, digamos, un porcentaje de acierto. ¿Qué tal le ha ido a ese alumno en concreto? Si esto fuera un examen, pues podríais ver que esta persona tiene un 7,5%, esta en 10%, 7,5%, 8,8%, un 5%. Y además veis qué respuesta eligió en cada una de las preguntas. Si está en verde, quiere decir que la acertó. Si está en rojo, quiere decir eso, que era la respuesta incorrecta. Esto lo podríais descargar como un archivo Excel. Si vais a esta opción, a exportar los datos, aquí os permitiría descargarlo, como digo, como un archivo Excel que podríais utilizar para vuestro cuaderno del profesor, para vuestros informes, para lo que fuera. También permite, por ejemplo, exportar informes individuales por alumno o ver estos resultados por semana, por día en concreto que se puede seleccionar o resultados mensuales, por ejemplo.